¡Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias por estar recibiendo a veces en la opción de este poquito! Así que esta noche, esta noche es especial y vamos a placerlos a todos en el centro de chávez y a menos cantar por el pueblo que levante la mano esta noche ¡Levantando la mano, padre! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Eso es el que deseo! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Suscríbete a todos ustedes! ¡De verdad, entregaré a todos ustedes! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Nos vemos! ¡Gracias por estar aquí en la ventana! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Acámonos a salir con las manos a la ventana! ¡Salga a esa ventana! ¡Vamos a cantar autores! Esa es la presencia, José, la espalda es la primera para ti. A ver si se pesa la comparte con nosotros, ¿ok? Esa es la última de amor. Vamos a sentarte con la de esta noche para todos. ¡Vamos! ¡Aquí se calma la suerte! ¡Listo! ¡Aquí se calma la suerte! ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Y esa de gente que no toca con la cara Y no es como que no es como que no es como Y ríe y suerte Y no es como la madre Un río Un río Un río ¿Qué pasó con las sonrisas? ¿Qué pasó con las sonrisas? ¿Qué pasó con las sonrisas? El aplauso fuerte, fuerte, fuerte